Las grandes necesidades de la población, de los mexicaleses, de los bajacalifornianos en general. Me interesa, bueno, a mí desde ese punto de vista, Rosa María, la pobreza crece y los candidatos están enfrascados en denuncias de tipo penal y en acusaciones bastante serias. Como siempre en las campañas y como siempre en ese tipo de acusaciones, de aventárselo de uno y otro, pareciera que estamos eligiendo al menos malo, ¿no? Pareciera que todo el mundo estamos diciendo, bueno, ¿quién robó menos? ¿Quién cometió menos delitos? ¿A quién están investigando menos? ¿Por qué se pareciera ser el mejor? No nos estamos viendo por las propuestas, ni por lo que puedan construir una agenda realmente ciudadanizada que responda a nuestros intereses. Nos estamos viendo por ese tipo de publicidad que se está manejando en los últimos días. Hoy aparece, este fin de semana, aparece un spot en contra de Francisco Vega de la Madrid en donde dice que se le investiga por enriquecimiento y por lavado de dinero del crimen organizado, lo cual es muy delicado si no se tienen las pruebas suficientes. Pero, pues bueno, en ese afán precisamente de presentar otro matiz, porque toda la agenda la hemos estado cubriendo en Canal 66 con esto de las elecciones en la mira, pero de repente a veces nos falta, ¿no? Un poquito más, insistimos, unos candidatos, pues o más accesibles a dar ese tipo de información. ¿Qué te parece si empezamos directamente con Francisco Vega de la Madrid? Empezamos, Rosa María, y en tanto en el Inter van a hacer los comentarios, sobre todo sobre el papel del árbitro electoral, que en lo personal está dejando mucho que desear. Vamos muy bien, vamos muy bien. Tenemos un crecimiento lento, pero sostenido, positivo. Ahorita Kiko Vega irá a unos cinco puntos en ventaja. Y, pues, lo digo, ¿no? Y es serio. Yo soy el que menos se debería de engañar. Estoy contento. Tengo un recibimiento extraordinario. He estado recopilando muchísimas propuestas. Ya he platicado con miles de californianos en los cinco ayuntamientos. Y como se han dado a ustedes cuenta, he estado ya proponiendo respuestas y soluciones a las grandes preocupaciones que la gente tiene en el Estado, pero de una manera puntual y responsable. Están de acuerdo a lo que nuestro Estado representa y es, pero también mis propuestas están de acuerdo a un orden presupuestal. Y, bueno, mi experiencia pasada en el gobierno me ha ayudado mucho para que así sea. Así es de que, como siempre decimos, y lo sigo diciendo, con Kiko Vega la gente manda, tú mandas. Este calorcito para mí no es extraño. Recuerda que viví seis años aquí en Mexicali, y conozco el calor y conozco, a su vez también, pues, de los recibos de la luz que llegan caros. Seis años yo también saqué de mi bolsa dinero para pagar. Y también voy a apoyar a los ayuntamientos en tratar de resolver sus problemas financieros, porque la gente me dice, ya no puedo dejar la casa, porque en cuanto salgo se brincan en el cerquito y se llevan hasta lo poquito que tengo. Y si no encuentran que llevarse, pues, llegan hasta el tendedero. ¿Qué sucede? Bueno, están tan comprometidos los ayuntamientos por las grandes deudas que tienen, que están siendo incapaces de atender, ¿sí?, pues, lo que se debe hacer, que es la prevención en materia de seguridad, la iluminación, o sea, el emperador público, la recolección de basura. Esto no puede darse. Tendremos que salir. Yo soy municipalista. Vamos a tener un gobernador municipalista. Yo ya fui presidente municipal, y yo perfectamente sé de necesidades y de lo que la gente quiere y lo que la gente se preocupa. Vamos a tener un gobernador que se ha demostrado siempre, ¿sí?, bajo el quehacer de una política de rostro humano. Y no me refiero a mi rostro, olvídense. Una política en el sentido humanista. O sea, yo soy de los que vamos siempre todos agarrados de la mano a resolver nuestros problemas, pero si estos problemas van más allá de lo que la ley nos obliga, hay que hacerlo. O sea, lo he hecho en otras ocasiones. Bueno, las instancias infantiles comunitarias es una prueba de ello. O sea, hacer estancias de seguridad no es responsabilidad de ningún presidente municipal. ¿Sí? Y aquí les platico a ustedes. Este programa lo hicimos porque la gente lo pedía. También nosotros conformamos un Consejo Ciudadano Municipal en el apoyo de la educación, que fue modelo a nivel nacional. Lo tomaron de él. Y también conformamos un Consejo Ciudadano Municipal a favor del migrante. Tenemos un problema de migración y hay mucha gente en nuestras calles que hay que atender. Bueno, yo he estado en dos debates y los dos los he ganado, ¿eh? Y es cuestión nada más de verlos. Por cierto, me dio mucha, me dio mucha, o sea, preocupación. Lo que un joven me comentó ayer por la mañana, ¿no? Y me dice, oye Kiko, yo no sabía que en política también había bullying. Dije, ¿a qué te refieres al bullying que te hicieron ayer, el que dato del PRI y el de Ronova en tu debate? Dice, ¿y sabes qué? Eso lo único que hace es desanimar. Y sí es cierto, ¿eh? Y sí es cierto. Yo he estado en los debates, he presentado mis propuestas con seriedad, ¿eh? Con sustento y también con respeto. ¿Por qué? Porque yo tengo que primero llamar a la participación ciudadana. Todos nosotros tenemos que ir a votar y los invito a todos a votar. Si votamos por Kiko Vega y por el León San Luis va a California, mejor se les agradece mucho. Somos la primera, somos la primera y somos la mejor opción. ¿Por qué la lectura del discurso se lo tiene también elaborado en el debate? No, es que todo el mundo llevamos nuestra guía. Los tres llevamos nuestra guía, ¿sí? Todos llevamos nuestra guía, ¿por qué? Porque si vas a hacer unas propuestas, hay que hacerlas muy puntuales las propuestas, ¿no? Entonces, tú llevas tu guía. Todos llevamos nuestros papelitos de guía. Bueno, yo lo que he pedido es de que el 50% de mi agenda me lo den en las colonias. Yo quiero estar en las colonias. O sea, yo necesito estar con la gente para que la gente me siga diciendo qué quiere, qué nos duele, qué necesita. Y yo, apuntarlo. Y yo, ¿sí? Llevarlo, revisarlo, ver de qué manera seria podemos nosotros resolverlo y después proponerlo. El 50% de mi agenda es en las colonias. Hoy voy a dos colonias aquí en Mexicali, ¿eh? Por la tarde, para lo mismo. Bueno, y después, pues, atiendo otras invitaciones que me hacen del sector empresarial, que me hacen de los comerciantes, que me hacen los deportistas, que me hacen los jóvenes. Sí, se dice, ahí está. Y luego nos acusan de campaña negra. Aquí hay una diferencia, ¿no? Que ahí está la campaña, ¿sí? Pero la campaña tiene rostro y tiene nombre. Entonces, cuando alguien sale, ¿sí? Y dice las cosas, yo no creo que eso se pueda conseguir en la campaña negra. ¿A qué cobera le preocupa que se me parezca el diablo? No, porque a mí me cuida Dios. ¿De verdad? De verdad, y siempre me he cuidado. Manda un saludo a los... ¿Y te puedo enseñar mi escapulario que traigo aquí en la cartera? ¿Cómo? Fechanillas, estamos aquí, trabajando, recorriendo las calles, escuchándolos, y resolviendo los problemas que encuentro. Con propuestas serias, con propuestas que tiene fundamento, ¿sí? Y con todas las ganas, bajo la política humanista que yo he representado, resolverlos con ustedes. Yo les pido, de favor, que nos apoyen, que voten por Kiko Vega y por el ANS por Baja California. Gracias. Ese subsidio de 38.5 millones de pesos que se tiene, que va y apoya a las personas de las familias más vulnerables, en el sentido, sobre todo, de pobreza, se incremente a 50 millones de pesos. Ahí son 10.500 familias más que van a tener manera de hacer rendir más su presupuesto. Ya me comprometí a invertir 90 millones de pesos del excedente que tienen aquí en el Congreso, que sabemos y sabemos por qué, para que la administración vehicular no nos pegue tanto. Ya me comprometí que ese recurso, 40 millones de pesos que tienen en exceso, estos diputados, ahí vamos a dedicarle 100 millones de pesos a la creación de estanchas infantiles comunitarias. Yo sí sé de lo que estoy hablando, ¿sí? Yo ya las hice, recuerda que el componente municipal creé un programa de estanchas simpatiles comunitarias por P83 listones, le dimos atención a más de 2.300 millones. Sobreponente a las críticas que lo señalan como temeroso, sobre todo en los debates, el candidato de la Alianza Unidos por Baja California, Francisco Vega de la Madrid, dice que va avanzando en la obtención de su triunfo para ser el próximo mandatario estatal. En cuanto a informar, aquí están Ibarra Rosa María Méndez, canal de las noticias. Bueno, pues ahí está Francisco Vega de la Madrid. Pues mira, acorde a su estilo muy particular, le ha apostado más a esa cercanía con la gente que le llaman, porque bueno, su perfil carismático, popular o populachero, etcétera, etcétera, le da más para eso en los debates, a los cuales en un principio rehuían, él y su equipo de campaña por estrategia decían, bueno, al final de cuentas acudió a dos, el que organiza el IE, estará el de Mexicali, y hay que decirlo, no le fue tan mal como se esperaba, como las expectativas, creo que ocupa mayor entrenamiento Kiko Vega en cuanto a las entrevistas con los periodistas, yo no sé de pronto la gente que tiene ahí si no lo está asesorando de buena forma, pero nosotros no somos los enemigos, ni mucho menos somos los mensajeros de un discurso, de una propuesta, tampoco somos caja de resonancia, también se vale el cuestionamiento y las preguntas incómodas por parte de los reporteros, no se trata tampoco de ponerse ahí en bandeja de oro o de plata a los candidatos, creo que el estilo está muy marcado en Kiko Vega, y en cuanto a propuestas, a mí me llama mucho la atención esto de la luz, él va por el subsidio, incrementarlo hasta 80 millones de pesos, creo que dijo, para beneficio de más de 10 mil familias adicionales en Mexicali, el tema de las campañas negras, nadie se hace la autoría de las mismas, nadie las asume, pero están al orden del día estas campañas negras a través de los mensajes y los spots, y bueno, también el otro punto que menciona Kiko Vega es precisamente esto de el tema de los empleos, en últimas fechas ha sido el tema de moda en la generación de empleos, y bueno, pues para que las familias por ahí tengan salarios mejor remunerados. Así es, y tenemos al otro candidato, ¿qué le parece? Le presentamos rápidamente también en el caso de Felipe Roanova, nuestra compañera Giovanna Mayen, de Tijuana, acudió a platicar con él, después, en la próxima segmento tendremos a Fernando Casotenti, pero antes nos vamos con el candidato del partido Movimiento Ciudadano. Tengo la oportunidad de acudir a entrevistar en su casa al candidato a la gobernatura de Movimiento Ciudadano, el ingeniero Felipe Daniel Roanova Zárate, un candidato que nació en México, Distrito Federal, el 21 de julio de 1945, con estudios en México y en el extranjero, egresado como ingeniero industrial con opción a química y CETIS de Mexicali. Ha obtenido cargos públicos, colaboraciones periodísticas, contribuciones sociales y participaciones políticas. El arranque oficial de las campañas políticas se llevó a partir del 25 de abril en el estado de Baja California. A la fecha, se ha visto ausente en las calles el apoyo de los simpatizantes del candidato a gobernador, Felipe Roanova. Sin embargo, en los debates, se ha destacado por su actitud controversial al atacar y acusar al Partido Acción Nacional constantemente por irregularidades en sus gobiernos. Hablamos con el candidato de resultados, propuestas y de las respuestas por los ciudadanos en lo que va de esta campaña electoral. Me he sentido muy tranquilo. Creo que han sucedido cosas que no me imaginaba que iban a suceder. ¿Y qué dicen las encuestas? Pues hay unas que dicen que van ganando el plie y otras que dicen que van ganando el trimpán. ¿Y qué dicen del movimiento ciudadano? Dicen el movimiento ciudadano que tiene 2.4%, 2.41%, 2.5%, ahí andan en el sótano. Entonces, yo me pregunto, ¿eso es cierto? Pues no lo sé. Las encuestas las mandan a ser quienes están preocupados por perder la elección y luego las publican para mediatizar la conciencia del elector. Recordó su propuesta del sorteo de 50 millones de pesos para motivar a las personas a votar. Yo no le sé nada, yo no le sé alguien que me diga, oye, mira, fíjate que Casotenti se robó a tal cosa, o fíjate que Casotenti violó a un niño, o fíjate que Casotenti mató a fulano tal, o Casotenti vive en San Diego, o tiene una fortuna, o... Yo no le sé nada. Si Casotenti fuera narcotráfico, fíjate que no fuera mi amigo, ¿eh? ¿Por qué me van a estigmatizar a mí exclusivamente como el palero del PRI? Porque no digo nada que asofende. Tuve un matrimonio exitosísimo. ¿Por qué? Porque, ¿tú cómo puedes vivir el éxito de tu matrimonio? Por el producto de tu matrimonio. Y tengo cuatro hijos maravillosos, honorables, muy trabajadores todos. Aquí ves la obra de Daniel, que es un artista consagrado, pregunta por él en la calle y todo el mundo va a saber quién es Daniel Buanova. El más famoso señor, Felipe el Mayor, que también tiene una empresa, la abre él personalmente antes de las 7 de la mañana. El abogado, que vive aquí conmigo. Mi hija, también ingeniera industrial, que vive casada con otro ingeniero industrial. Fíjate que no he gastado un centavo, el partido no me ha dado un centavo. Y ya tengo 2.5%. Concluyó expresando sobre su profesión. Mi profesión, mi vocación, por convicción, con pasión, con C.O.N., pasión, incluso hasta por tradición, es la política. Para el canal de las noticias, con imágenes de Armando Castillo, desde Tijuana, Giovanna Meyers. ¿En qué momento entrará la política? Así, la política profesional, a los 12 años. Algunas de sus propuestas son 25 propuestas sobre la democracia, 50 sobre infraestructura para el desarrollo, 20 sobre seguridad pública, 5 de congruencia jurídica, destacando el plebiscito. Propuesta para que ya no haya diputados de partido, que no haya regidores de partido, que se empaten las elecciones con las federales desde el 2015, en dos años, empatadas, y que las últimas presidentes municipales y que los últimos diputados duren nada más dos años. Pero ya esto es desde el 2015. Y ya definitivamente empatadas una del gobernador en el 2018, que será cuando deje el poder de Peñamiento y hacemos elecciones de todos. Yo soy político. En el ADN de un político está postularse para candidato en todo el proceso electoral. Si tienes propuestas, si tienes para qué hacerlo, por qué hacerlo, qué es lo que te motiva, no ser candidato o ser electo, te motivan las propuestas. Que vayan a votar. Que no inventen excusas para no ir a votar. Que no hay ciudadano más irresponsable que el que no vota. Sin lugar a dudas que lo que menos le preocupa al candidato Felipe Ruanova del partido Movimiento Ciudadano es que le hagan aparecer como un político polémico. Quizá hasta lo disfruta, de acuerdo a lo que él mismo comentó. En Gotarte informa, aquí están Ibarra Rosa María Méndez, Canal de las Noticias. ¿Cómo inicia el día Fernando Casofrens? Más o menos lo inicio a las seis de la mañana con Fernando José que empieza, se despierta, empieza a chillar porque quiere comer. Ya ves que tiene, cumplió dos meses el primero de junio. Y ya a esas horas me arranco. En la mañana empiezo a hacer ejercicio, hago un poco de caminadora, un rato de caminadora y después ya me baño, ayuda a mi esposa. A veces me toca a mí cambiarle el pañal a Fernando. Tomo un desayuno, ahora sí que ligero, algo de fruta, claras, con espinacas, queso, panela, o de plano unos silaquiles, y si arroz son riquísimos, se me se logra la boca. Si las niñas no tienen algo que hacer en la tarde, pues me acompañan a, sobre todo a Isis Fernanda, que es la que tiene 14 años, me acompaña en alguna reunión, en algún evento. Siempre, todos los días me encomiendo a Dios, nunca salgo sin que darle, nunca salen mis hijas sin la bendición de su papá, nunca salgo yo sin darle a Isis la bendición a mi esposa y sin que ella me dé la bendición. Pues un poco de familia, pero después es mucho trabajo. Te reúnes con profesionistas, con ingenieros, arquitectos, con empresarios, con los emprendedores, con los pymes, vas un poco con la lógica de escuchar qué está pasando y preguntarle a la comunidad de ellos qué piensan, de qué manera podemos ayudarlos a desatorar sus cosas. Platico con niños, cómo se sienten en la escuela, y lo sabes que me han dicho varios niños, que cuando empiezan en la escuela, después de sus largas vacaciones, que van con muchas ganas, pero con muchos nervios, y van sintiéndose a veces menos, porque hay algunos niños que llegan gracias a sus papás con su altero de útiles, y hay que enseñarles que esas cosas, lo del dinero no es lo importante, lo importante es que lleguen con amoras de sus casas, que los maestros los traten bien, que no haya diferencia. Sin embargo, un niño no tiene la cabeza. De ahí mi idea de darles útiles escolares gratuitos a los niños de secundaria, de primaria, uniformes a los niños, y esos uniformes los que los hagan en los talleres, las emprendedoras. Y era como vivía yo, yo mis penas, también como muchos de ellos, mis esperanzas, veo mis hijos, veo mis pequeñas, y me preocupa, y cuando los veo, es como cuando una persona, ya mayorcita, una mujer mayor, mi mamá tiene 81 años, y veo a alguien que está en una silla de ruedas, o que está padeciendo algo. Me acuerdo a mi mamá mucho, 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 y por eso me detengo más con ellos. Los problemas de la comunidad, y siempre pensando en cómo le hago, cómo le hago para arreglarlo, de qué manera así se puede resolverlo, y luego, pues que las personas no creen, que no, pues siempre es lo mismo, y la gente dice, a ver, a ver, yo ya no quiero más de lo mismo, yo quiero con los concretos, tangibles, algo que sea de adeveras. Por eso, yo siempre trato de resolver las cosas, si está ahorita, que soy candidato, la posibilidad de que yo resuelva algo, yo lo arreglo. hay gente que cree que uno todo lo puede, en forma particular son tus hijos, los hijos te creen, creen que tú puedes todo, claro que yo no puedo todo, tengo ganas, amor, pasión, pero por mis hijos que todo lo pueden, que creen que todo lo puedo, por tus hijos que todo ven la esperanza en ti, y en todos los papás, yo voy a trabajar muy duro, yo por eso siempre digo, la ciudadanía va a decir quién va a ser el gobernador, yo no voy a dañar, ni a los hijos de, del señor candidato del PAN, ni a los hijos de nadie. Si el ciudadano cree en las difamaciones que me hacen, no está en mí evitarlo, digo que les digo que, de todo amor y todo corazón, lo que yo quiero para mis hijos, lo quiero para cada uno de ustedes. Lo que siempre traigo es a Dios en la cabeza, si yo tengo un diálogo, como yo creo que todos los ciudadanos, a veces les da pena decirlos, pero si eres niño y vas a presentar un examen, dices, ay Dios mío que no lo pruebe, repruebe, que no lo truene, si tienes algún, vas al laboratorio, tienes algún dolor de algo, dices, Dios mío que no sea cáncer, siempre estás pensando en Dios, yo siempre pienso en Dios, yo hago una relación personal con Él, y le encargo siempre a mis hijos, cuando voy a salir a algún lugar, o voy a volar, me preocupo mucho por ellos, pienso en mi esposa, siempre las encomiendo a Dios, cuando mis hijos mayores, salen a algo, y no sé, algo de nada de ellos, me mortifiquen, le pido a Dios que les vaya bien, o a mi mamá, ahora que sufrimos tantas semanas, sus problemas el año pasado, pues pidiéndole a Dios, que me la dejara más tiempo, y si era su decisión, llevársela, que no las sufriera más. Sobre todo, por aquí entró una esperanza, hace 24 años, por aquí va a regresar, una nueva esperanza, cuando entró el PAN, los ciudadanos eligieron por ellos, pensando que iba a haber cosas positivas, hubo cosas positivas, pero ya después de largo de 24 años, debe haber un renuevo, por aquí va a entrar, un refuerzo, un vigor, un impulso, como nunca ha habido, con una nueva esperanza, con nuevas realidades. Visualizo contento, levantándome muy temprano, revisando cómo están los que me acompañaron, los colaboradores, cómo se sienten después de tantas semanas, platicando con la comunidad, dándoles las gracias, porque a pesar de la campaña negra, me dio la oportunidad de ser gobernador, empezando a trabajar, yo soy hiperactivo, duermo muy poco, la vida se va muy rápido, yo soy de las personas que nunca dejo para después, lo que puedo arreglar ahora, si Dios me da la oportunidad, y los ciudadanos deciden el cambio, ese cambio que empezaron cuando votaron por Peña Nieto, y dieron la oportunidad al país, de una nueva alternativa, si los ciudadanos continúan con el cambio, y votan por Castro Trenti, por ese cambio que tienen frente a ellos, yo rápido me voy a poner a trabajar muy duro, para que esos meses, julio, agosto, septiembre y octubre, empecemos a dar soluciones inmediatas. Saludos a todos, en forma particular a quienes hacen posible el Canal 66, que Dios los bendiga, hay que salir todos los días muchas ganas, por difícil que crean que es un día, que fue un día anterior muy pesado, siempre hay que tener fe, todo se puede lograr, con decisión y carácter, todo sale adelante, que Dios los bendiga. A la asociación entre el gobierno del estado, y los agricultores, permita, que el gobierno del estado, sea el que abra, los caminos de la comercialización, que al utilizar, nuestros suelos, y nuestros recursos naturales, la propia comisión de electricidad, debe de contribuir, por el desarrollo mexicano, y por el uso de sus recursos naturales, y por las condiciones al ambiente, que causan un deterioro a la tierra de él. Víganme a explicarles, que la reingeniería del gobierno, tiene que partir, por, por revisar, todos los fondos federales, que no están siendo utilizados. Y hay que ver sus compromisos, yo quiero que el Tecate y el Rosalito, inicien con su universidad, y se lo han encontrado en su ocupación, quien no recuerda, como inició la Universidad de Baja California, que inició en parajes apenas. Conmigo los jóvenes, van a ganar más, porque van a tener más educación. Así, entre sueños, propuestas, familia y Dios, el candidato de la Alianza Compromiso por Baja California, Fernando Castro Tenti, va tejiendo sus aspiraciones, en lo que dice él, para ser el próximo gobernador del estado. En los datos de forma, aquí están Iván Rosal María Méndez, Canal de las Noticias.